Y ya he buscado, no sé, en la UNAM, cosas así, maestros. Sí, he estado viendo en la UNAM. Veteranos, decanos. Sí, también es complicado porque quieres contratar a profesores que tengan renombre, ¿no? Para que tu carrera sea una carrera con profesionales de la historia de verdad. Pero luego hay muchos que son muy mayores y el límite ahí de ofertar una licenciatura entretenida, amena, ¿no? Porque, bueno, el tema puede ser un poco pesado. Entonces tienes que ver qué historiador es bueno, pero no solo se ha dedicado a investigar y ha estado encerrado, sino que se ha dedicado a... o sea, es bueno dando clase, ¿no? Hace una labor docente buena. ¿Van a llevar filosofía? Hay filosofía, sí. Sí, también. Sí, ¿tú eres filosofa? No. Ok, estás dejándome tu currículo. Filosofa de banqueta. Bueno. No, 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 pero este... No, yo iba a decir para que no me tienen tanta filosofía, ¿no? Por lo menos se alucinan con pura filosofía. Sí, yo ahora estoy en... Que no me escuche mi maestra de la maestría, pero yo tengo una asignatura de filosofía y nunca se me dio bien y estoy sudando la gota gorda, porque es que no comprendo la filosofía. Sí. Me cuesta muchísimo. Ah, no, a mí sí se me da. Sí, sí te da bien. Sí, bastante bien, lo entiendo perfecto, ¿no? Me vendré los lunes a las 7 a que me des unas clases. Ah, sí. Cuando acabes de aquí. Sí. Oye, platícanos entonces, vamos a decir, a mandarle unos saludos a Colombia, a Argentina. Sí. Y a España. A España. Sí, a España que me está escuchando todos mis amigos y mi familia y nada, dándome consejos y apoyándome. Entonces nada, darle muchos besos a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mi perro, a todos. ¿Cómo se llama tu perro? Tuto. Tuto. Sí, sí, sí. Tuto, el tempo, ladra y ladra. Tuto, eso es. Como mi italiano, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Un saludo a la mamá, al papá. Que quiere nada más que le aconsejes esas playas que dijiste antes. Ay, bueno, las playas de Cancún, Playa del Carmen, Huatulco, Puerto Escondido. Bueno, y qué decir de acá, Baja California. Bueno, o sea. Me encanta esa zona, mi madre. Unas playas hermosas que tiene México, que valdría la pena todo extranjero que visite México, pues que vaya, cualquiera una, la que sea, pero que vaya a una playa de México, que totalmente valen la pena. Sí, a ver si en septiembre acompaño a mi madre. ¿Viene tu mamá? Sí, viene, viene. Unos días. Ah, muy bien. Dice que esto de México está muy bien, pero que ella quiere playa. Sí, claro. Bueno, tenemos Acapulco aquí cerca, pero la verdad que ya Acapulco como que ya no. Habría que ir a Playa del Carmen o Cancún. Sí. Me gusta más Playa del Carmen, así de playa. Sí. Como que es de las más bonitas. Y luego de ahí podríamos ir a Acapulco, no digo, Huatulco, que también es así muy bonito. Yo me acuerdo mucho de la playa de Tulum. Ah, bueno, sí. Es increíble esa playa. Es que son, ajá, es de aquel lado. Entonces esas son las bonitas. O hasta acá, Baja California. Ajá. Entonces a lo mejor iré a ver las ballenas, no sé en qué, en qué mes son las ballenas, pero también. Y luego también están las, aquí cerca, las mariposas Monarch. Sí, que pasan por aquí, ¿no? Que vienen de Canadá. Eso es otra cosa que me llama mucho la atención en México. Las mariposas y los, ¿cómo se llaman los pájaros estos que vuelan muy? Que también vienen de acá. Los poliviris, ¿no? Los poliviris. Eso vale la pena que es aquí de México, así. Muy bonito. Que es, las cosas que allí no tenemos y que nos llaman la atención. Y ahora visitar Palenque. Habrá que ir. Palenque, Chiapas. Y de aquí de México ya sale el avión y que llega a Palenque. Los hoteles ahí son de 500 pesos. Sí. Entonces es súper barato y regresas. Creo que el avión sale en mil de ida y mil de regreso. O sea, muy barato y son lugares que valen la pena. Pues sí, habrá que hacer turismo. A ver si ahora voy a estar más libre con la coordinación y puedo. Claro, entonces yo creo que, bueno, como te vayas adaptando y todo, pues te vayas conociendo. Y ya cuando llegan tus amigos o tus papás, ya los puedes decir, ah, los puedes llevar, ¿no? Sí, 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 sí. No, qué padre, la verdad es que muy bueno. Pues te voy a hacer una dinámica palabra-respuesta que le hago a todos mis invitados para que se despierten. Muy bien. Bueno, si te quieres despedir antes, porque ya después de eso, pues casi. Ya cortamos, ¿no? Pues nada, que muchos besos, Parpaña, ¿eh? Les quiero mucho. Bueno, y a toda mexicana que nos esté escuchando, quiero decirles que Lucas Montojo es soltero. Tiene 27 años, ya trabaja de planta y anda buscando a alguien que tenga coche. Y se llama ahora en los siguientes cinco minutos. Le pasamos mi teléfono. ¡Fenomenal! Muchas gracias, ¿eh? Por la cuña. Bueno, pues empezamos. ¿Café? Despertar. Ojo. Dormir. Templo Mayor. Arqueología. México. Historia. Transporte. Autobús. Parroquia. Religión. Coche. Libertad. Silla. Descanso. Lluvia. Incomodidad. No para aquí de llover. Pirámides. Arqueología también. Playa. Descanso. Cielo. Azul. Corbata. Corbata, incomodidad. Llego una. Odisea. Con Sandra. ¡Esa! Pues bueno, muchísimas gracias a todos.